En la Ciudad de México, un ciclista resultó lesionado luego de ser atropellado por una ambulancia. El paramédico iba en estado de ebriedad. La víctima, quien es un joven de 19 años, fue atendido por unidades del Escuadrón de Rescate, quienes determinaron que el joven podría sufrir traumatismo cráneo encefálico. Señalan que vecinos intentaron detener al conductor, pero este se dio a la fuga. Después fue alcanzado y arrestado, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.